¡Venga! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga, madre! ¡Llega tu madre! ¡Cuidado, cuida, cuida, cuida! ¡Llega! ¡Pállale, famoso! ¡Está un loco! ¡Llega tu madre! ¡Tú ya cálmate, puta madre, mi hijo! ¡Venga, papi, papi! ¡Aplausos! ¡Ah, ay, tsú minhas madre! ¡No lo voy sean sangrosos! ¡Ahero! ¡Súma! Sólvalé! ¡Sólvalé! ¡Sólvalé! ¡No ome! Vene, mi helpador y directo Así que minha fulfill um ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está quedando del chino! ¡Tómale! 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 ¡Lopo! ¡Carrales! ¡Ya que horas recordé! ¡Parece se da con tu boda! ¡El caballo! ¡Vamos! ¡Ai! No hayismos que es su hija. ¡Que passieren! ¡Abreme eso! ¡Llévatelo a su casa! ¡Mobias! 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 ¡Llamo a sus tabones de carrilones! ¡Mobias! 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 ¡Ah, mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡¡Uno! ¡Comerte la g острota! ¡Ya! ¡iała, va a pasar el caramelo! Piense, se puede, venga Tira丈夫o Piense, muerde, muerde, muerde. Pared, muerda. Pared, muerda. Mala, mala, mala. Está ciego. La puerta. La puerta. ¡Gracias! 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 ¡Matches! 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 ¡Pinchas puto! ¡Estás puto veriquena! ¡Matches! ¡Te ayúdan tu vieja! ¡Pues señora, cállese! ¡Nada, pero no puedes! ¿Quién habló primero? ¡Bruzzo! ¡Ya no se va! ¡Bruzzo! 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 Mira, ya tienes una fan, se enamoró de ti ¡Apládate, tu pinche herido! 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 ¡Salimón! ¡Discipulen! ¡Discipulen! ¡Gracias! ¡Beso! 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 ¡Volta! 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 ¡Volta!-Volta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!